La fruta, la aceituna, el aguacate, el albaricoque, el arándano, la avellana. La bellota, el cacahuete, el caqui, la castaña, la cereza. La chirimoya, la ciruela, el coco. El dátil, la frambuesa, la fresa. La granada, el higo. El kiwi, la lima, el limón. El mango, la manzana. El melocotón, el melón. El membrillo, la naranja. El níspero, la nuez. La papaya, la pera. La piña, el plátano. El pomelo, la sandía. La uva, la zarzamora. La pirata. La pirata. La pirata. La pirata. La pirata.